Sí, ¿por qué no brilla Berterame en estos rayados? Yo creo que es más por la idea de juego, por la idea de juego del entrenador. Brilló con Bucetich, es cierto, porque había espacios. Bucetich en la idea de juego le generaba espacios propicios para su vida de juego. Hoy con Ortiz juega de una manera distinta, por eso creo que le está costando. Y luego otra, Berterame, ¿es centro delantero? No es centro delantero. Es más un segundo delantero y la idea de juego de Ortiz no es tanto con un segundo delantero, es más con un media punta y para eso está Canales. Creo que eso es lo que se le ha dificultado a Berterame.